Yo también. Tengo una sonda rectal. ¿Cómo? Que tengo una sonda rectal para hacer burbujas. Como si fuera una pajita, pero es una sonda que pone sonda rectal. ¿Pero es rectal o es...? O sea, yo me lo pongo en la boca. Ah, pues mira, mejor te iba a ser decir que yo he visto a Lola Indigo comiendo croquetas. ¡Toma, eh! ¿Vale? Tampoco tienes tantas amiguitas. Tampoco. Estoy más sola que la una. ¡Qué capullo! ¡Qué bueno! Aitana o Buenaguerra. Más fácil que ir contigo, incluso. Era para ver si me estabas escuchando. Porque la gente pregunta, pero no escucha. ¿A ti te tiran mucho los trastos? Pues fíjate que tampoco tanto. Tampoco, ¿verdad? Es que eso está metificado. Vamos a arrobarla. Mila Kunis. Arroba. Arroba Mila Kunis. Que se venga, porque la vamos a tratar muy bien. Y a Mila Kunis le haremos las preguntas que ella quiera. A Laura Skarnett no lo sé, pero a ella sí. No se puede gustar a todo el mundo. Ni somos perfectos, ni somos ejemplo de nada. La cagamos, nos equivocamos y tenemos que pedir perdón. Y pensar que tenemos que caer bien a todo el mundo nos puede volver un poco locos. Un poco más de lo que ya estamos. Hoy tenemos a una de esas personas que rompe con todo esto. Que parece que cae bien a toda España, tengan la edad que tengan. Ha ido conquistando nuestros corazones con su buen rollo, con el cariño y con el esfuerzo que le pone a las cosas. Pero, te rías. No puede ser todo de color de rosa, ¿no? Bienvenidos ante el cielo y las nubes. A ver si hoy encontramos alguna nube un poco más oscura con el invitado de hoy. Bienvenido, Roberto Leal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Encantado, entre tanta nubecita. Todo bonito. Todo vaporoso. Pues muy bien, ¿tú qué tal? Bien, aquí estamos. La verdad es que me apetece estar contigo. Además, estoy como más relajada porque si en algún momento veo que no tengo hilo, pues... Ya te lo digo, ¿no? Claro. Al final te cae otro instante. Experiencias bien alto. Yo lo que tú quieras. O sea, yo vengo aquí para charlar contigo, pasar un rato y beber agua. Yo bebo mucha agua. Pues es muy importante hidratarse. Además, yo estoy ahora con un tema de las... de afonía. ¿Ah, sí? Que se me va la voz. Perdona, que dice que no te... No, pero te lo juro que estoy aprendiendo a hablar. Hombre, claro. Con la logopeda. Sí, sí. Hay que tirar del diafragma, te dicen, ¿no? Pero a mí me dices una cosa. Yo he estado hablando toda mi vida de una manera y me dices, no, es que tienes que... La voz tiene que estar delante. Y digo, ¿cómo que tienes que estar delante? Claro, claro, claro. Entonces estoy con ejercicios de pajitas y cosas. Es difícil eso, ¿eh? Yo también... Y doy una sonda rectal. ¿Cómo? Que tengo una sonda rectal para hacer burbujas. Como si fuera una pajita, pero es una sonda. Y pone, sonda rectal. ¿Pero es rectal o es...? O sea, yo me lo pongo en la boca. Ah, vale, vale, vale. Y estaba cerrada, ¿eh? Vale, 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 vale. Que digo, yo he hecho ejercicio durante años también con una foneatra y he trabajado un poco la voz porque al principio de Pasapalabra, en mi época de Operación Triunfo, me quedaba fónico siempre. Porque, claro, yo no entendía que los micrófonos están para que el sonido llegue bien, ¿no? Y llegue bien a casa. Claro, mi idea era que el sonido tiene que amplificar mi voz y tiene que llegar al último que está, yo qué sé, sobre el escenario y tal. Y, claro, trataba de forzar mucho, ¿no? Y pegaba voces. Luego, claro, en casa la gente decía, este chaval no está bien porque está gritando, ¿no? Porque está enfadado. No es tan majo como parece. Claro, ¿qué le pasa, no? Y perdí la voz. Mira, aquí siempre empezamos un poco para romper el hielo, que tampoco hay mucho, pero da igual, con las hot takes. Entonces, quiero que te mojes un poco y digas algo polémico de lo que no te bajes y de igual si te critican. ¿Tú opinas eso sí o sí? Es que yo, claro, polémico, en realidad la polémica se forma, no la generas tú, tú dices algo y luego en torno a lo que hayas dicho, ¿no? Se puede generar polémica. Es que tampoco, no sé, a mí siempre lo que más polémica ha generado en torno a mi persona, algunas veces, que yo tampoco lo considero ni polémica, creo que es un debate manido, es el tema del acento, ¿no? Que siempre, cada vez que presenta un programa, ahora ya menos, pero al principio siempre era como, uy, pero es que claro, con ese acento y tal, pero eso lo tengo bastante superado. Pero es verdad que creo que es un debate más, no sé, más antiguo y cateto incluso. La gente abierta un poco más. Claro, ya hoy en día, realmente, todavía lo hay, porque al final, si tú dices en Twitter, por ejemplo, hola, buenos días, te va a decir uno, buenos días de qué, imbécil. Buenos días para ti. Claro, buenos días para ti que te reviento, ¿no? Buenos días a estas horas, pues yo llevo desde las cuatro de la mañana. Claro, con qué bien vives, ¿no? Que te levantas a las siete, me levanto yo a las tres, siempre hay alguien así. Pero por ahí sí que alguna vez me he visto en medio, pero yo hago así, ¿sabes? Con esas polémicas. Sobre todo porque no me van a cambiar en ese sentido, ¿no? O sea, que al final, quien pretenda cambiarte con un mensaje iriente y tal. Antes sí que le hacía mucho caso a las redes sociales en ese sentido y ya aprendía... Llevas también muchos años y es a ti. Pues entonces, te da como más... A ver, tampoco es que te mojes mucho en según qué cosas. Mira, yo te he preguntado, dime una y estás aquí como... No, te digo eso del acento. Es lo que más polémica ha generado. Después, no sé, cosas que al final, yo creo que muchas veces, cuando estás en esta posición, has dicho en la presentación, le caes bien a todo el mundo. Eso es mentira. O sea, hay gente que no le caigo bien por norma, porque al final no le puedes caer bien a todo el mundo. Aunque, en realidad, yo sí que siento el cariño de la gente porque, por los programas que haya hecho, son familiares, son blancos y son programas, bueno, divertidos y que entretienen, que no hacen daño, que no meten el dedito. Yo después, no sé, estoy seguro, porque ahora te puede llegar de alguna forma, que evidentemente hay gente a la que no le caes bien y eso es necesario también, si no, sería tela de aburrido, ¿sabes? O sea, no eres una croqueta, que a todo el mundo le gustan las croquetas. No, 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 no. ¿No te gustan las croquetas? No, no, a mí sí. Hemos tenido a Lola Índigo. ¿No le gustan las croquetas? Lola Índigo, su hot take y lo que ha dicho, en plan, me da igual que me critiquen, es que las croquetas no son para tanto. Pues mira, mi hot take va a ser decir que yo he visto a Lola Índigo comiendo croquetas. ¡Toma, eh! Lo digo porque en Operación Triunfo en el catering había croquetas. Las come. No las comerás ahora, que se mueve mucho. Dice que no son para tanto, que como que están sobrevaloradas. Bueno, depende de qué croquetas. Yo es verdad que también soy de las clásicas, de las croquetitas de la abuela o de mi madre y tal, porque ahora es verdad que ya el tema de las croquetas va a pasar como con los gin toni. O sea, que la gente se ha vuelto loca y dentro de una croqueta puedes meter lo que quieras. O sea, ya hay croquetas de cecina, pero con un toque de queso camembert y un poquito de fuad. Las clásicas. Eso no es una croqueta. Eso al final es una macedonia. Pero es verdad que Lola es indio. Yo no sé, a lo mejor, querida Lola, lo mismo me estoy equivocando, pero yo creo que... Y además hemos comido juntos muchas veces. Ya habéis compartido croquetas. Y es ella la que pide la media ración de croquetas. ¡Anda! ¡Anda! Sí, 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 sí. Que sí, que sí. Mira, yo me voy a mojar con una opinión y es que no me fío de la gente, y nadie me baja de ahí, que tiene problemas con todo el mundo. O sea, que todo el mundo está en contra de esa persona. Y has tenido problemas con todas tus ex, o con todos tus compañeros de trabajo, o con... O sea, a lo mejor el problema lo tienes tú, un poco, ¿sabes? O sea, pero te refieres que... Es decir, imagínate que yo tengo problemas con todo el mundo. Imagínate tú me... O sea, que a mí me cae mal todo el mundo, como que el universo va contra mí, ¿no? Sí, no puede ser. No, efectivamente, el problema lo tienes tú, sí, sí. Ah, un poco de autocrítica. Pero hay gente así, ¿eh? Hay gente así que sí. Ya te digo yo que sí. Que se queja por todo y no sé, creo que al final es un estilo de vida también. Levantarte por la mañana y el pensar, bah, ahora tengo que ir a mi trabajo y aguantar a mi jefe, no, al compañero este que es un pesado. Ahora está, hombre, claro, porque el gobierno, ¿qué gobierno? Da igual. El de tu país me da igual, el del otro tampoco, ¿sabes? O sea, son gente así. No voy a coger el coche, el coche, el coche, porque voy a contaminarme, me suban las pelotas. Pero, pero bueno, es lo que se le puso una etiqueta hace mucho tiempo a este tipo de personas, ¿no? Que son las personas tóxicas, que al final son personas que hay que intentar retirar de tu vida. Yo cuando me encuentro con gente así, pues al final, mira, es como, tengo un gesto, ¿no? Que hacen mis amigos, que es un poco darte dos palmaritas en la espalda y ponte por ahí, ¿no? O sea, como dices, pasa, cruza la pasarela, pero para el otro lado. Para el otro lado. Y ya está, eso no... Pero vamos, ahí estoy contigo yo, ¿ves? Si eso es un hot day, yo me sumo a ese. Otro, que esto no es polémico, pero que yo me di cuenta que me favoreció mucho, me di cuenta de forma accidental, es que yo antes no tenía barba, me quedé parado una vez. He tenido la suerte de, desde que empecé, estar solamente un mes sin hacer realmente nada. Siempre he ido empalmando trabajo. Porque he tenido la suerte también de estar en programas que han durado mucho, ¿no? Y me dejé la barba. Y claro, me di cuenta que entre que me había dejado la barba, me habían salido algo de cana, me había quitado las gafas, bueno, pues fue como la cirugía estética de que no se ha gastado un duro, ¿sabes? Fue una cosa casi accidental. Y me vi bien con la barba. Empecé a recibir mensajes positivos sobre el tema barba y no me la he vuelto a quitar. O sea, llevo con barba, pues a lo mejor, 12 o 13 años. Y te la dejaste, ¿no era como un cambio en ese momento profesional que dijiste, no, es que necesito un cambio yo en mi carrera? Fue de jadez, o sea, de jadez me refiero, no de jadez, pues la pereza de decir, ¿para qué me voy a afeitar si mañana no voy a hacer tele? Y ahora ya no te planteas quitártela. Ahora me, a ver, me la cuido un poco, la voy en plan como si me hubiera acabado de levantar, pero sí que me la dejo porque, bueno, como me han salido canas y dicen, no, es que la cana suena un poco interesante, parece más intelectual. Y eso digo yo, tira por ahí, tira por ahí. Entonces, o sea, en realidad en la tele a veces como que no te obligas o tienes como dentro de ti esa sensación de que tienes que estar bien físicamente. O sea, es como un poco superficial. Hombre, a ver, hay una parte de imagen que es evidente en la tele y en la tele cabe todo el mundo. Pero en mi caso yo sí que trato de, bueno, de cuidarme y de estar bien. Primero por salud propia y segundo porque al final es un respeto hacia la audiencia. Si vas ahí en plan cochambroso y me refiero ya físicamente en cuanto a pelo y tal, pues mira, cada uno allá con su estilo. Pero yo sí que trato de cuidar la imagen. ¿Tú notas esa presión un poco? Es que yo sí que noté como un cambio tuyo físico cuando pasaste a, fuiste de España directo y entonces todo el mundo te, para ti fue como un pelotazo eso, imagino. Pero físicamente también hubo un cambio. Es que hubo un cambio físico real, o sea, que fueron las canas. O sea, a mí cuando me sale, no, no, te lo juro, o sea, yo creo en eso. No sé si esto hay algo, una explicación física que me pueda decir alguien, algún profesional. Pero eso de que cuando te pasa algo fuerte, potente, te salen canas, yo no sé si será real o no, pero yo lo sentí así. O sea, yo tenía el pelo más o menos, bueno, pues marroncito, un color normal y corriente. Caoba, vengué, como los muebles. Y de pronto me empezaron a salir muchas canas ahí por la presión que sentí de pronto, claro. Yo venía de estar en un programa, primero de reportero, luego fui a Antena 3, luego volví a presentar España directo. Y cuando me dan esa oportunidad, claro, a mí me apetecía todo, pero también era, hostias, ¿sabes? Es que de pronto es como un foco ahí y también recibí muchos mensajes. Entonces, que por eso te digo que aprendí a relativizar en plan, pero hombre, si ese es el que da paso a los platos de comida. ¿Cómo va a hacer eso? Sé cómo va a presentar. Y ahora eres el presentador de referencia, yo diría, de este país. Bueno, yo no lo sé, seguramente no, ya te digo yo que hay muchísimos presentadores que llevan más tiempo que yo y que lo hacen mejor que yo y a su manera y a su estilo. Pero sí que es verdad que al final he conseguido poder vivir tranquilo ahora sin tener la lupa encima, que eso es lo que me tranquiliza. Ya no el que caiga mejor a la gente o peor, sino que estés tranquilo en ese sentido. Porque cuando te expones al principio, todo es eso, ¿no? Todo es, al que le gustan mucho, sí. Pa' siempre, fan. Pa' siempre. Y al que no le gustas, pues lo bueno es hacerle cambiar de opinión. Y si no, pues ya está. Pero estar tú tranquilo contigo mismo y seguir trabajando en lo que te gusta, ¿no? Y yo he tenido la suerte de eso, de que ese programa fue bien y a día de hoy, súper feliz en pasar palabras. Y no siento esa presión. Habrá quien diga, este tío es un chufla o a mí no me gusta. Pero tú estás ahí pasándolo bien y se nota. O sea, yo cuando también he tenido la oportunidad de estar contigo y yo te he visto trabajar, yo veo la energía con la que llegas a trabajar. Yo también tengo ahí mis dudas contigo, pero luego te lo digo. Luego, dímelo. Esa energía es de haber dormido cuatro o cinco horas, que ese melón quiere abrirlo contigo. Abrimos todos los melones que quieras, ¿eh? No te lo prometes, porque es que claro, me estás diciendo esa energía. Pues fíjate, esa energía es de intentar llegar con alegría hacia mis compañeros, habiendo dormido cuatro horas, cuando otros compañeros que tienen hijos corren. No vamos a poner nombres, tampoco hace falta. No, bueno, pero quiero decir, hijos de una edad temprana, que de pronto... Esta es otra de las cosas que me revientan, mira, te lo voy a decir. Venga, di. O sea, esos padres que te dicen, mi hijo... Yo te digo, me voy a dormir fatal porque mi niño se despierta 20 veces, que no es una exageración, a lo mejor se despierta 17, puedo exagerar 3, tal... Y dice, ay, pues... Y digo, ¿y el tuyo? No, el mío desde... A los tres o cuatro meses ya ha empezado a dormir y me duerme 12 horas. ¿12 horas duerme el niño? Y tú qué haces... Bueno, chicos, gracias, el podcast hoy ha estado súper interesante. Ah, ¿te pasa a ti, no? ¿Te pasa a ti? Mi hija es que duerme muy bien. Es que no me lo creo. O sea, quiero decir... Vente. Yo te la dejo un día. Pero, ¿por qué no grabas un podcast grabando ese momento, sin grabar a la niña, pero grabando ese momento a ver si se despierta? 12 horas durmiendo. ¿No se despierta? A ver, 12 horas ahora no. Más pequeña sí, pero se va a dormir más o menos 8 y media, 9, se despierta a las 7 de la mañana. Pero eso es que me da mucho coraje. O sea, me da... Te lo juro, me revienta. También te digo que yo me he currado lo mío, ¿eh? Que al principio yo lo sufría mucho y mi hija también era de despertarse 12, 15 veces. ¿Cuándo tenía cuatro días la niña? No, no, más mayor también. ¿Desde cuándo duerme bien? Bien, 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 año un poquito más. Me da mucho coraje eso. Es que el mío tiene dos años y te lo juro, se despierta. Esta noche mismo se ha despertado a la una, a las 5 y a las 7 de la mañana. Pero es que, claro, el niño es una cómoda. El niño pesa, ¿eh? Y el niño ahora cuando se... Y para dormirse otra vez, ¿qué os pide a vosotros? Que lo coja en brazos, que lo monte en la noria, en un poni, o sea, que haga el pino o puente con él. El niño es muy nervioso, entonces se despierta y lo que quiere... Pobrecito, evidentemente, que lo coja y que lo arropes. Pero no se duerme en el momento. No es como en las películas, comedia romántica, que tú coges al bebé, le das dos caricias, le dices una palabra bonita y el niño se duerme y tú lo depositas sobre la cama y se queda ahí como... No, eso no ocurre. O sea, a mí me ha pasado de dormirla y dejarla y despertarse llorando. Claro, eso es lo normal. O después el mío que tiene... O sea, el mío seguramente tiene dos años todavía, pero cuando tenga 5 lo apuntaré a una escuela de ninjas, porque el niño tiene un oído súper desarrollado, más que mi chihuahua. O sea, yo me levanto, hago asnea, aguanto la respiración, tal, toco el suelo y como es de esto de tarima flotante, como haga un... Pero nada, leve. O la puerta. ¡Kick! El niño hace así, pero es que tarda un segundo. ¡Kick! Y se pone de pie la cama. Entonces, mira... Mira, es que me gusta mucho que estés hablando de esto, porque normalmente es la típica conversación que sale con las madres y como que a los padres no se les pregunta tanto por los hijos, pero ni en prensa ni nada, ¿sabes? Bueno, pues eso es bastante antiguo, pero es que lamentablemente estamos en una sociedad un poco antigua. Ya, en ese sentido, bueno, ya te digo, en mi casa esto nos repartimos los niños, porque mi mujer también trabaja en lo mismo que yo y con Sara conciliamos como podemos. También tengo que decir que con mucha ayuda de mi madre o de mis suegros, que nosotros vivimos en Madrid, pero ellos son de Barcelona y de Sevilla, y cada vez que necesitamos algo urgente por carga de trabajo, que realmente hay un momento en que sabemos que vamos a estar los dos muy liados, siempre pedimos ayuda a nuestros padres y menos mal que están ahí. No he encontrado, con todo el tiempo que te conozco, tampoco hace tanto, ahora pues un año más o menos, no he encontrado a nadie, ni del sector, ni que te conozca, ni incluso amigas mías que no han coincidido contigo, pero que te ven, que digan, ¡ay! Me da pereza, ¿no? ¡Ay, reventa leal! Pues las tiene que haber, no has buscado bien. A ver, yo tengo gente a mi alrededor que no estoy sola en casa, ¿sabes? Sí, no, pero me hace gracia que he preguntado a amigas mías, ¿qué vas? Preguntándole a tus amigas, oye, este te cae bien. No, pero me han preguntado, oye, ¿qué tal en el desafío? Oye, pues mira, me alegro, me alegro por esa parte. Es un poco, a mí, hubo una vez que me entrevistaron y me dijeron, eres como Iniesta, que le cae bien a todo el mundo, ¿no? Sí, es verdad, Iniesta cae bien. Y Iniesta pone de acuerdo a todo un país, como Rafa Nadal y tal, y digo, oye, me parece bastante exagerado. Pero es verdad que, claro, pero ¿sabes por qué? Es muy sencillo, y te lo repito, es porque nunca me he metido en ninguna polémica. Cuando voy a trabajar, y yo creo que eso es clave, y a ti te pasa igual, voy a respetar el trabajo de los compañeros, me gusta saludar a todo el mundo, creo que es muy respetable mantener el tipo y hacia el espectador también, aunque tengas un mal día, joder, dar lo mejor de ti. Y eso al final, cuando llevas mucho tiempo haciéndolo, como esto es tan pequeñito, o sea, el que llega a un sitio pensando, perdona, yo soy presentador, ¿qué me vas a contar? Esto tiene la mecha corta. Tiene un problema. A lo mejor, fíjate, lo malo es que a lo mejor no tiene la mecha corta en ese momento, y siguen cadenando muchos programas. Pero más allá de que te vaya bien en el trabajo, luego lo que es importante es que te vaya bien en la vida. Y si tú no cuidas eso, tendrás mucho trabajo, pero tendrás muy poca vida, muy pocos amigos fuera de ese trabajo. Amigos de verdad. Entonces, yo tú me llamas, vente a mi postca, me vengo porque me lo he pasado bien contigo, porque se generó allí una energía muy chula. A lo mejor si hubieras sido yo una gilipollas, me hubieras dicho, viene mal. No, pues te diría, oye, pues mira, pues no, estoy con el niño durmiéndolo. O sea, que seguramente sea verdad. ¿Tú te has encontrado con gente en tu sector que digas, estos hay desde diva, de...? Eso te lo encuentras siempre, pero al final no creo que sea exclusivo de nuestro sector. No, en todos. Claro, nuestro sector, bueno, pues... Cuando empecé siendo redactor, ya estaba con personas en mi redacción que acabábamos de empezar y ya iban a la calle diciendo, perdona, que yo trabajo en la tele. Y yo decía, bueno, y ese señor que está ahí es carpintero y seguramente le vaya mejor que a ti y tenga más vida que tú, ¿sabes? O a lo mejor no, pero quiero decir, no eres diferente porque trabajes en la tele. Entonces, bueno, pero sí, sí, claro que te encuentras. Pero más que encontrármelo, porque cuando estás en este gremio, después siempre se generan conversaciones y tal, y cuando la gente habla y te cuenta, sí que notas que a lo mejor en algún trabajo, en otras etapas no han estado cómodos y te pueden decir eso, ¿no? Pues, oye, me gusta que seas así porque has llegado y has dicho buenos días. Y digo, hostia, ¿en qué trabajo has estado que no hayan dicho buenos días? Bueno, ya te contaré, pero sí y tal. Y eso me da mucha pena. Todos nos podemos equivocar y en momentos de tensión, bueno. Yo sí que pienso que... Yo tengo tela de carácter también, ¿eh? Aquí donde me ve, entre nubecitas y papá noel. ¿Cuándo saca carácter? Bueno, pues tengo bastante carácter, soy muy cabezota, no me gusta... Incluso cuando veo que no tengo razón en alguna cosa, ni mía, qué palabra más bonita, tonta es, ¿no? Y sé que no tengo la razón, la defiendo hasta el final. Esto me pasa con mi mujer muchas veces y me dice, sabes que no llevas razón, ¿no? O sea, no sé por qué sigues por ahí. Y yo, no, porque... O sea, reconoce, no tienes razón. No tengo razón. ¿Por qué sigue? O sea, es superior a mí muchas veces. Tengo que llegar al final, ¿no? Como toco la meta, vale, venga, sí, no tenía razón, pero primero tengo que llegar. Pero ya lo he soltado todo. Ya lo he soltado y me he desahogado. Pero bueno, no sé, las formas no se pueden perder nunca. Tú tienes que tratar al personal y a tus compañeros y a tu gente como quieres que te traten a ti, que no es un tópico, es una realidad, es algo tan sencillo, norma básica y educación. O sea, vale, a lo mejor no tienes que ser tampoco candy candy, ni Heidi, hola, buenos días, tal, invitándole la mano a todo el mundo que digas, señor, tengo un café, me lo vas a derramar, déjame. Pero sí que intentar llegar a tu trabajo de la mejor forma posible. Todos tenemos malos días, todos tenemos nuestras mierdas, todos tenemos problemas, todos hemos tenido eso, pues a lo mejor una riña en casa que no tienen por qué saber nadie. Y punto. Y yo me pongo delante de la cámara y me digo, ¿y tienes que hacer un cambio? Buenas tardes, bienvenida a Paso Palabra, ¿cómo estáis? Yo estoy jodido. Pues nada, venga, vamos a hacer programitas rápido que me tengo que ir. No, claro, porque el espectador que te ve también se merece que tú estés dando el 100%. Y eso es un ejercicio que hay que intentar hacer. Es decir, cuando te pones delante de una cámara, aunque realmente digas, estoy muy mal, muy mal, me ha pasado algo muy jodido y tal, sé que si lo trabajo, el que me conozca de verdad me lo va a notar. Pero el que no, no tiene por qué enterarse. Es que no lo merecen. Al final, los que hacemos entretenimiento, trabajamos en la tele, o vosotras, por ejemplo, con esa proyección que tenéis en las redes sociales, a la gente le entretiene eso. Le damos la vida en esos ratos. Porque quien se conecta ahí para verte es porque le gusta lo que estás haciendo, le gusta tu programa y quiere olvidarse de sus problemas contigo. Si encima se van a encontrar contigo más problemas de los que tiene... Es que las redes sociales o vosotros estamos para sacar buenos momentos. Entonces la gente dice, no, es que no estás mostrando la realidad porque estás siempre feliz, todo es de color de rosa. Bueno, es que cada uno tiene sus problemas. En tu caso, a mí me gusta una cosa que tú haces, por ejemplo, porque estoy de acuerdo con que la gente pueda criticar eso también. O me dicen, es que claro, subiste la foto del plato de comida ese de aguacate, avena, quinoa, leche de coco... Así no se es, a las influencers. No, yo lo he hecho también eso. Sube ese plato que parece un cuadro y te lo has comido frío porque has tardado mucho tiempo en hacer la foto. Pero luego yo he ido a ese restaurante y el plato que me han puesto a mí parecía que se había derramado por el camino. Puedo entender que la gente tenga esa opinión que realmente luego será cercana o no. Pero a mí me gusta la gente que como tú, más que influyente, o sea, que influencers son influyentes porque hay mucha gente que te pueda seguir y tal, tú cuando estás mal también lo has contado. Sí. Y cuando has tenido algún momento de tu vida más delicado o más humano, para el resto lo has contado. Quiero decir, ¿te guardarás tus cosas? Por supuesto, todos tenemos que tener esa intimidad y no tiene por qué saber nadie más de lo que yo quiera. Pero cuando estás mal también está bien que lo cuentes. Y cuando un día te levantas y no estás maquillada y no estás tal y dices, oye, pues mira, y estás en pijama y subes cualquier cosa, pues eso es lo que quiero que al final consigue conectar con la gente. El tema de este imaginario de unicornios y de Mr. Wonderful, eso está bien un ratito. Después llega a cansar. Pero es que cansa incluso al que lo hace. Yo a veces a mí me agoto a mí misma. Claro, eso es agotador. Yo muchas veces lo digo en coño y no lo digo en coño en redes sociales, en campañas de Black Friday o campañas así de Navidad que son más potentes de publicidad. Digo, es que me siento teletienda. Es mi trabajo, pero muchas veces es como me agoto. O sea, ya pido perdón porque ya me estoy agotando. Yo a mí misma no me quiero imaginar al público, ¿sabes? Pero eso está bien porque al final, mira, primero, estás haciendo una publicidad, te están pagando y al final es tu trabajo y la gente lo entiende porque tú no lo escondes. El problema es, muchas veces también, aparentar todo el rato, pero no hablo de influencers, hablo de cualquiera, en su programa, sus trabajos, su tal, que sea como eso, una capsulita que es la que yo enseño y luego tu vecino que te conoce, ¿verdad? Diga, mira este, se hace 20 veces fotos con el perro y el perro no lo saca en su vida. Pero si este no quería al perro, si me lo dice a mí la mujer que no quería perro y está con el perro todo el día, ¿no? Esas cosas pasan. Pero bueno, yo creo que eso sí que tiene la carrera muy corta y la mecha muy corta en no ser verdad en hagas lo que hagas. Yo quiero conseguir contigo hoy que te mojes un poco y que alguien te odie. Bueno, pues que hagas. tengo, Te quito todas las bolas estas que ha costado trabajo de poner y me odiará tu equipo. Tengo, tampoco te van a odiar demasiado, pero van a decir, no sé, quiero que te mojes. Total, que he preparado como unas preguntitas tontas. Preguntitas tontas para que me odie la gente. Me gusta mucho como nombre de cabecera de sección. ¿Cómo odiar a Roberto Leal? ¿Cómo odiar a Roberto Leal? Venga, empezamos flojos, ¿vale? Tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla. A mí me gusta con cebolla, me gusta con cebolla. Me gusta también sin cebolla. No, no. Hombre, es que me gustan las dos, pero si me tengo que posicionar para que me odie la gente, con cebolla. Muy bien. Y poco hecha, o sea, crudita, que eso también hay mucha gente que la cortas aquí y la recoges allí, ¿sabes? Que se derrama. Muy bien, estamos de acuerdo. La otra, ¿estamos de acuerdo? Sí. Nos van a odiar juntos. Muy bien. Me encanta, me encanta. Vale, ¿Televisión española o Antena 3? Hombre, le debo mucho a Televisión española, pero me quedo con Antena 3 que es mi cadena y por supuesto donde me encuentro a gusto y espero pasar mucho. Pero eso es como los futbolistas, que si luego te vas en algún momento... No pasa nada, o sea, me estás preguntando... Ahora mismo, ¿no? Ahora mismo, o sea, y aquí sí que estoy eligiendo, pero le debo mucho a Televisión española como muchos profesionales que hay en la tele que hemos pasado por allí, pero me quedo con Antena 3 porque al final la oportunidad que me están dando también para mí se queda. ¿Pasapalabra o el desafío? Bueno, aquí da igual, son de la misma casa, entonces... Pero la productora no, ¿no? No, la productora no, la productora no, pero... Podría decirte pasejío, que es una mezcla de ambas, ¿no? Esta cosa que hace con el hashtag. Ya es como el germano. Como estamos en promo, como estamos en promo del programa que estamos ahí ya con él, pues te voy a decir ahora mismo el desafío, pero por supuesto la pasapalabra es lo que me ha llevado al desafío también. Vale. ¿Qué piensas de la prensa del corazón? ¿Qué pienso? Bueno, pues creo que al final es un trabajo tan digno como cualquiera, siempre que al final ellos son conscientes de que el trabajo que hacen de acercarse a la gente hay muchas maneras de hacerlo. Igual que la prensa supuestamente, ¿no? Que trabaja otros temas. ¿Qué otros temas? No, por ejemplo, la prensa política, la económica, hay muchas maneras de trabajar la prensa. La prensa del corazón es muy respetuosa, creo que genera un interés hacia la gente el conocer la vida de los demás, esto de lo que estamos hablando, de bueno, ¿dónde vive este o cómo vive el otro o cómo es de tal? Y luego está el traspasar la barrera y el ya convertirse eso en una cacería y en una persecución, ¿no? Yo creo que eso, todos somos conscientes dónde está el límite, hay una pensada del corazón maravillosa y que trabaja muy bien y luego hay ciertos momentos de tal que todos nos equivocamos y sentimos empatía hacia esas personas que se puedan ver un poco, ¿no? Casi perseguidos por la prensa. ¿Tú te has visto alguna vez? No, yo he tenido compañeros que a lo mejor han buscado una foto y tal y que es comprensible cuando he tenido niños, porque al final, bueno, estás en la tele, estás ahí generando una atención y bueno, seguramente haya algún señor o alguna señora que coja un día una revista y que quiera mirar y que diga, mira, Roberto, tiene una niña, mira qué graciosa las coletas que lleva, ¿no? Bueno, me parece bien, pero nunca me he sentido perseguido, tampoco creo que yo despierte tanto interés como para... Es verdad que normalizas mucho tu vida dentro de que evidentemente tienes como tu protección y lo cuidas y tu intimidad, pero también lo muestras de una manera muy natural sin esconder nada y eso cuando no escondes cosas y lo estás publicando tú, yo lo noto, cuando publicamos nosotros es que qué interés tienen que lo saquen los fotógrafos. Yo, por ejemplo, una cosa que cuido y lo hago en las redes sociales y tengo amigos también y compañeros que lo hacen de otra manera porque eso ya cada uno piensa de... que puede influir más o menos, pero yo, por ejemplo, a los niños no les saco nunca la cara, pero no es por nada, no es una cosa que yo hablase con mi mujer de en plan con una luz roja aquí diciendo hacemos esto y tal, no fue porque digo oye, son tan pequeños que cuando ellos decidan o quieran, llegará el momento en el que digan oye, ¿por qué no me sacas? tal, pues a mí me gustaría verme. Aunque sea menor de edad. O sea, yo no lo hago por eso, porque son menores de edad. O sea, que ellos decidan ya cuando sean mayores de edad. Tengo un compañero de los medios también que me dijo eso y me pareció súper interesante. Me dijo, mira, mi niña acaba de cumplir 18 años, hacía dos meses. Dice, digo, ¿ah, sí? La vi el otro día en las redes y vi que subiste una foto y nunca la había subido, siempre la he visto. Dice, ¿por qué me lo pidió ella? Me dijo, papá, soy mayor de edad, ¿por qué no enseñas fotos mías? Bueno, pues mire, precisamente porque no eras mayor de edad. Bueno, pues tienes mi consentimiento. Entonces, ya decidirán ellos. A mí también me parece la mejor manera de hacerlo. Es verdad que muchas veces yo creo que te debes, igual que me pasa a mí, y le he pasado a los padres y nos morimos de ganas de enseñarle al mundo lo maravillosos que son nuestros hijos y las monerías que hacen. Claro que sí. Pero a lo mejor pesan más otras cosas. Sí, sí, sí. Yo, bueno, los vídeos de mi niño gracioso, los momentos tal, yo prefiero quedármelos como momentos y luego hay veces que de esos momentos puedo grabar algún vídeo para mí. Exacto. Y luego, dentro de ese vídeo que he grabado para mí, puedo sacar tiempo para compartir algo para las redes. Pero primero está el momento, luego está mi vídeo y luego está el de las redes. Muy bien. Y el de las redes seguramente tenga una tercera capa que sea una mano de espaldas o una risa o que se me vea a mí hablando con el niño porque al final, bueno, también sí que siento ese cariño hacia la gente que te sigue y que con mucho respeto te preguntan cómo están tus niños, no me conocen de nada y eso es bonito. Entonces, bueno, es alguna manera también de acercarle a mi familia de la que no tengo nada que ocultar. Voy con dos más, ¿vale? Aitana o Ana Guerra. Bueno, las amo a las dos, si te digo la verdad, ahora mismo con quien más relación tengo es con Ana Guerra, pero no por nada, sino porque es verdad que desde que salió de la academia hemos tenido esa juntiña y hemos coincidido en más programas y porque a Aitana, por suerte y gracias a Dios, le va muy bien, muy bien, muy bien, muy bien internacionalmente y para poco por aquí, ¿no? y lo que para es para grabar una serie o tal y con Ana Guerra, a la que también le va maravillosamente bien, he tenido la suerte de que ha seguido haciendo tele. O sea, Aitana se retiró del mundo tele y con Ana Guerra, bueno, si es que lo he tenido en el desafío, ya has visto, con ella lo he tenido muy fácil, más fácil que contigo incluso. Pero broma, era para ver si me estabas escuchando, porque la gente pregunta pero no escucha. Yo escucho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero de qué más. Por la cara que has puesto, pero me ha gustado, eso es que eres una buena entrevistadora. No, entrevistadora no, pero estoy aquí como teniendo una conversación contigo como si no hubiera cámara. Pero me estás escuchando. Hombre, claro. Claro, por eso te digo, te he puesto esa trampita para ver. Pues ya has visto. Vale, y si tienes que elegir de algún influencer así entre dos influencers y te digo... ¿La hora es que haces a María Pombo? Venga. ¿Qué tal me ibas a decir? Te iba a decir Dulceida, pero me sirve María Pombo. Hombre, yo María Pombo me parece muy maravillosa, creo que he tenido más contacto contigo, creo no, o sea, de hecho ha sido así, pero porque nos hemos visto más fuera del trabajo. También es verdad que ha sido etapas diferentes, ¿no? Pero... Es que después del desafío había fiestas y en algunas hemos coincidido. Bueno, después de cada grabación del desafío ha habido, sí, esto se puede contar, ha habido un momento de... Pero eso está guay. Eso está guay porque haces equipo. Eso está guay. Eso yo me enteré tarde, yo me enteré en la segunda temporada del desafío, en la primera no, me enteré en la segunda y es verdad que, bueno, son cuatro refrescos de Coca-Cola, dos de naranja... Y una tortillita... Y dos trocitos de queso y un disc jockey. Y el... El disc jockey antiguo, no un DJ. Y el altavoz de Flo. Claro, efectivamente. Es verdad, el Flo, qué grande. Bueno, que te mojes que María Pombo... Quiero mucho a las dos, María Pombo, sé que esto lo sacarán como un corte tal, no hay polémica ninguna, vea en la entrevista pero me quedo contigo por la amistad que nos une. O sea, a María Pombo la amo... Entonces, ¿eso significa que no te gusta María Pombo? Me gusta María Pombo, me gusta mucho y me parece que lo hace muy bien, me gusta su familia, me cae bien hasta su padre, al que he conocido, pero es verdad que yo con María Pombo no he tenido más relación, contigo la he tenido, espero seguir teniéndola después de este podcast cuando lo vea. A lo mejor no, de repente. Por eso te digo, por eso te acabo de decir que espero seguir teniéndola. Lo mismo me hacen en otra entrevista dentro de poco, María Pombo, Laura Skane o un rock baile y te digo un rock baile, ¿sabes? Te digo, muy caro, a ver cómo te portas. Ahora vamos a bajar un poco de las nubes y vamos a escuchar lo que la gente quiere saber de ti, nos han hecho unas preguntas, vamos a ver un vídeo y a ver qué es lo que nos preguntan. Estupendo. Oye, Roberto, me gustaría saber con esa cara que tienes, ¿te tiran a ti mucho los trastos? A ver, no me tiran los trastos por la calle. Qué mentiroso. Si empiezas ya así, ya estás metiendo. Espérate, que no me tiran los trastos por la calle y no me dice la gente, anda que me hacen esas cosas, ¿sabes? Porque ya tengo una edad y, pero sí, claro, que las redes sociales al final mucha gente te dice, ay, tal, pues, qué apañado, no te das un hermano como tú o te cogías y, ¿no? Te daba un paseo por las nubes. Anda. ¿Y qué público tienes? Pues es un poquito aleatorio. O sea, lo mismo han sido chicos que chicas y después de edades, evidentemente, ya en las que, bueno, puedes entrar en una red social para decirle eso a alguien, ¿no? O sea, quiero decir que, bueno, sí, es verdad que no es demasiado, pero sí que te lo encuentras. Al final, piensa que, por ejemplo, en el caso de Pasapalabra, el desafío también se ve de forma internacional. O sea, tenemos un público muy potente en Venezuela, en Argentina, por ejemplo, ¿sabes? En Uruguay, Colombia, Chile, Ecuador, entonces, se abre un poquito el caparaz. Que pueden llegar desde la otra punta. Te llega eso y te llega el que te dice lo que decíamos antes. Es que, claro, es que te cae mejor uno que otro en Pasapalabra. Es que le lees más rápido a uno que a otro. Es que, claro, es que como el otro es de Sevilla, pues... Eso te lo encuentras también. Pero te lo dice un señor de Quito. Y dices, por favor, ¿sabes? Es que curioso. Sí, sí, pero bueno, o sea, que también es hasta divertido. Pero sí, a esa pregunta, no mucho, no sé qué es mucho, ¿a ti te tiran mucho los tractos? Pues fíjate que tampoco tanto. Tampoco, ¿verdad? Es que eso está metificado. Hola, Roberto, ¿qué ha sido lo más caro que te has comprado? ¿Qué es lo más caro que me he comprado? Pues en mi casa y no es una casa que quiero decir no me he comprado el Palacio de Buckingham, me he comprado una casita que está bien, pero es lo más caro que me he hipotecado, quiero decirte, no es que haya dicho quiero esa casa, toma, como se pueda pensar mucha gente, ¿trabajas en la tele? No, ¿trabajas en la tele no? Yo tengo mi hipoteca como tenemos todos y... Pero hace ilusión ese momento. Hace mucha ilusión. Yo estoy súper contenta que me acabo de comprar mi... Estoy en proceso de comprar mi primera casa. Pero tú tienes más dinero que Alemania, o sea, quiero decir, los tuyos diferentes pero los míos... No, 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 no. Tú, si nos ponemos aquí a sumar, fui yo a mucho tiempo aquí y tienes más dinero, ¿eh? ¿Me estás diciendo viejo? Sí, ¿no? De buena forma. Sí, no, no, coño, pero tengo 26 años y currando que llevo... Porque es broma, que sí que hace mucha ilusión y tanto que hace ilusión comprarte, porque sobre todo porque te lo has ganado, quiero decir, que nadie te regala nada. Cuando has dicho que has comprado una casa... Hombre, llevo 21 años trabajando. A lo mejor ya me la tenía que haber comprado antes, ¿no? Yo estoy súper orgullosa que con 26 años me ha... O sea, que no es una casa, esa es un piso lo que me he comprado. Bueno, no. Pero que me vaya a comprar un piso es como, oye, 26 años me he comprado mi primer piso. Y tanto, que no hay necesidad de comprarse un piso o una casa, que luego está el que decide, bueno, pues invertir el dinero en otras cosas o guardar sus ahorros por lo que pueda venir. Pero que hace ilusión, claro. ¿Y lo más caro que me he comprado? Y lo que me voy a comprar nunca, una casa. Muy bien. No tengo grande lujo. ¿Con qué famoso te has puesto tú nervioso? Mira, ahora no me pongo nervioso con los famosos porque tengo cada tarde en pasapalabra a lo mejor de este país. Hay mucha gente que todavía quiero que vengan, pero, por ejemplo, tú. ¿Invítame? ¿No te hemos invitado? No me has invitado. Pues te voy a invitar. Venga, una invitación formalmente ahora. Pues yo te invito. Claro que sí. Otra cosa es que luego tú estás muy liada, ¿eh? No vayamos a... Ah, estás buscando como excusas que yo no he dicho para que no vaya. No, no, no. Yo te estoy diciendo que yo quiero que venga. Yo voy. Claro. Venga, pues ya está. Pero a mí las pruebas fáciles. Es que ya empezamos con... Yo te he dicho a ti aquí que me hagas las preguntas fáciles. ¿A que no? Ah, no lo voy a decir. También te sacaré algún hot take ahí si viene. Mira, ahora mismo es lo que te digo. Tengo la suerte de rodearme de mucha gente con muchísimo talento y, bueno, lo bueno de no ponerme nervioso es porque ellos tampoco se ponen en el programa y se genera una confianza chula y es como una mesa camilla, ¿no? Todos en familia. Pero el primer famoso con el que me puse nervioso y es curiosísimo fue con Pablo Alorán. Y esto me pasó en Operación Triunfo porque, claro, a mí me gustaba mucho Pablo Alorán y he seguido su música desde siempre he sido admirador de lo que hace. Me hace un tío que se la cura muchísimo, que empezó desde abajo y, bueno, estas carreras que al final cuando triunfan tú te alegras por la gente. Y vino a Operación Triunfo y recuerdo que me hizo tanta ilusión a mí como a ella, a Itana. Es ese momento que Pablo le dice no sé qué no se gasta tal. Yo le hice una pregunta y dice no sé qué no se gasta tal. A Itana y dice ella ¿sabes nombre? Y eso fue como, hostia, se me pone los pelos de punta todavía porque recuerdo que luego tuve la oportunidad de hablar con él después del programa un poquito y, bueno, hicimos algo de amistad. Hola, Roberto. ¿A ti qué famosa te parece guapísima? Mira, me gusta mucho Mila Kunis pero es algo que me parece que es una belleza natural y más allá de lo físico, ¿no? Me cae bien que esa mujer. Oye, no sé por qué. Hay gente que tiene como... Sí, no la conozco de nada y creo que con Aston Katcher, ¿no? Que tienen una relación así como muy normal también, muy bonita. No sé, me cae bien y de aquí aprovecho a Mila que si se quiere venir a pasar palabras que se venga porque sé que nos ves. Seguramente este podcast le va a llegar a Mila Kunis, evidentemente. Bueno, ¿y por qué no? Vamos a arrobarla. Mila Kunis, vente a pasar palabras. Arroba Mila Kunis y al podcast también. Y a Mila Kunis le haremos las preguntas que ella quiera. A Laura Skarnett, no sé, pero a ella sí. O sea, que está invitadísima. Muy bien, pues ahí están las preguntas de la gente. Y ahora, para acabar, vamos a jugar otro juego. Ah, venga. Que es un bingo. Es un bingo. Sí, un bingo de la buena persona. Uy. Para ver si eres tan buena persona como... Madre mía, pero esto lo hacéis con todo el mundo o es a mí por lo de la buena persona. Todo el mundo. Ah, vale. Pero no de la buena persona, cada uno pues de una cosa. Vale, ¿y qué tengo que hacer? Pues aquí tienes tu boli. Sí. Que es de corazones. Sí. Entonces, tenemos varias preguntas y tenemos que ir tachando si hemos vivido ese momento o no, o lo que sea. Vale, entonces, nunca he defraudado ni un céntimo hacienda. Nunca he defraudado ni un céntimo hacienda. Eso se puede comprobar. Yo también, no te he echado. Nunca he puesto a caldo. Oye, una cosita, mucho pomponcito, pero el boli... Ah, sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. vale. Es que era nuevo y no tenía... ¿El mío por qué no tiene la pelusita esta? Déjamelo, que me hace ilusión. Venga, yo voy dejando mi boli favorito, todo el mundo. Es que está guapo, ¿eh? Es que es bonito. ¿Pero esto lo venden o lo has hecho tú? Esto lo venden. ¿Sí? Sí. Lola nos dice luego donde lo has comprado, producción. Qué bueno. Estás mirando como diciendo no lo tengo muy claro y lo venden. ¿A qué se ha preguntado a la tele me han dicho? Venga, seguimos. Venga. ¿Nunca he puesto a caldo a una estrella de la tele? En tu círculo cercano, ¿no hace falta que lo hayas hecho públicamente? En mi círculo cercano alguna vez hemos... Sí, bueno, esas cosas se hablan, pues esto no lo puedo tachar porque alguna vez... bueno... Pero no es poner a caldo yo a nadie de la tele, es que se haya hablado y yo haya estado en esa conversación. Yo en ese momento me callo porque luego todo se sabe. Claro, claro. Entonces, ¿qué hago? Tacho la mitad. Mira cómo se le escapa la risa. ¿Nunca he puesto el dinero por delante de la amistad? Eso jamás. Yo tampoco. Tampoco tengo tanto dinero, entonces... Por eso. Y tampoco tiene tanta amistad. Tampoco. Estoy más sola que la una. Qué capullo. Qué bueno. En fin. ¿Nunca le he gritado a alguien en un bar? Jamás. Esto lo odio porque yo soy camarero y me revienta, me revienta que la gente grite en los bares sobre todo al servicio y me revienta esto de... Como si fueras un perro de repente. Esto lo hace la gente, para llamar a los camareros. Y eso cuando tú estás en el otro lado dices, hostia. Yo lo que sé que he notado es que a veces es verdad que yo tengo un tono de voz flojito en plan, perdona, perdona, perdona. Ya, pero eso es diferente. Eso entre es, que yo, ¿qué pasa? Que he llegado antes que la mesa esta que está aquí en la mesa. No, que no pasa eso. Que eso te da coraje, pero tampoco te calientes. Y una pelea así con alguien, no hace falta con... ¿De pelearme yo? Sí. No, me peleaba en el cole cuando era chico por el bocadillo, por tal, pero no me he pegado con nadie. Joder, qué buena persona. Porque ganaría, porque ganaría. No vas a poner a nadie en ese aprieto. No, 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 no. ¿Nunca le he echado bronca a un estilista? Jamás. Y esto también se puede comprobar y no, al contrario, al contrario. Hay veces que con los estilistas con los que he trabajado, como yo no me suelo quejar por nada y soy daltónico encima, confundo los colores. Ah, sí, yo no sabía eso. Sí, sí, confundo muchos colores. Entonces, he salido a un programa como si me hubiera vestido con la luz apagar. Yo no lo tacho, no bronca como tal, pero sí que a lo mejor pues soy un poco más exquisita. Rolio, esto no me gusta tal, pero no es una bronca. Pues llevarle... Si, yo te he dicho, tiene el desafío y alguna cosita... Es mentira, yo soy súper... Escúchame. Se hablaba. Se hablaba, no. Se habló, se habló, recuerdo un programa concretamente que estaba la gente allí como súper seria y dijeron, no, es que no voy a la Laura Cane porque le querían poner un vestido de Gucci y ella decía que Gucci no, que ella prefería... No, no, es que no se le marcas, es que no se le marcas. Es que te tengo idea. Qué falso eres. Soy la persona más... En plan, es que además cuando estoy de eventos o rodajes y tal, yo aprovecho para ponerme cosas que es que en mi vida normal no me voy a poner. Entonces, para mí es poder jugar. Claro. O sea, cuando voy a un evento... Ay, es que... ¿Pero tú en tu armario tienes tanta ropa como luego vemos en las redes sociales o no? Tengo mucha ropa. El problema es que luego voy siempre igual. Entonces, hago muchas limpiezas. Cuando lleva eso cierto tiempo con la etiqueta y no me lo he puesto, yo dono muchísima ropa y hago muchísimas limpiezas de ropa. Yo le hago también eso. Es que si no, no tienes entidad que... ¿Y eres ordenada con tu ropa? ¿La tienes también por colorcito? ¿Ah, sí? Sí. Venga, última. He competido profesionalmente con un amigo y le he ganado. O sea, que yo nunca he competido con nadie, al final... Porque eres el número uno y no te va a ganar. No, no, ni mucho menos. O sea, es que realmente en este oficio al final cuando dice mucha gente de competir, de competencia, de enfrentarse unos a otros, es que eso sí que tiene la carrera muy corta porque al final a ti te va bien hoy, mañana te va irregular y siempre vas a tener en otra cadena a alguien enfrente. Y la competencia es buena, ¿eh? Te hace mejor y si encima te llevas bien con esa persona que está en la competencia, lo más sano del mundo porque al final todo el mundo tiene que trabajar y el que está ahora mismo de operador de cámara o de director de aquel programa que es tu competencia, a lo mejor hace ocho meses era tu director. Y que la vida da muchas vueltas y nunca sabes. Que sí, que sí. O sea que nada, ¿he ganado el bingo? Te aceptamos como buena persona. Qué bien, qué alegría. Sí. Pues esto... El carnet de buena persona se está tramitando, después de la entrevista nos das la dirección, te lo mandamos a casa y por si había alguna duda que Roberto Leal es buena persona, hoy lo confirmamos. Pues es que guay, pues mucha alegría. Muchísimas gracias. A ti. Estoy muy feliz de este capítulo de que hayas venido aquí. Qué guay. Cuando quieras, tu casa, tu cielo. Qué bonito. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Que nos veamos también en la tierra. Tierra, en la vida real. Y en los bares. Y en los bares. Y brindemos. Eso. Y a todos vosotros, pues muchísimas gracias. Una semanita más y os mandamos un beso muy, muy, muy fuerte. Entre el cielo y las nubes es un podcast de Podimo producido por Fibeta Lambda Podcast. Idea original Antonio Castelo y Carles Cuevas. Producción ejecutiva Alberto Chao, Jaime Barreiro y Antonio Castelo. Directora de producción Lola Guayo. Dirigido por Carles Cuevas. Presentado por Laura Escanes. Grabado y editado por Código 7 y Metropol Estudios. Sintonía creada y editada por Miguel Ruiz y Natalia Pardo.